Ironicamente que es el mas No Que JT mas pelotudo Es una p*** mas pequeña que la Toris Que dije Que dije Que dije Yo soy que tengo la p*** más pequeña que la Toris Pero Estupido 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 Es que cuando hablo rápido Uno piensa las palabras y solo digo Este cancha No digo